Shell Ayacucho cumple 20 años el próximo 16 de octubre, pero ya empezaron los sorteos mensuales y hay ganadores. Estación del Servicio Ayacucho cumple sus 20 años y lo festeja nada más y nada menos que los regalos para la gente que confía en todos estos años. Estamos con Dito Hermida muy feliz porque vamos a arrancar con una serie de sorteos mensuales para llegar obviamente al gran sorteo del 16 de octubre donde dos personas van a estar viajando a Cancún nada más y nada menos que de la mano de Ayacucho SRL. Estamos también con el escribano Héctor Mesa que va a estar certificando quién es el ganador de esta primera tanda de sorteos mensuales que vamos a tener de aquí hasta el gran sorteo del 16 de octubre. Este es el primer sorteo del 16 de junio y que va a consistir en una cena en Yacarú Pura para 8 personas, todo incluido. Incluido una parrilla para 8 personas, completa y las bebidas. Así que espero que lo disfruten. Seguramente lo van a disfrutar. Vamos entonces a proceder, escribano, vamos a proceder a destapar la urna que está bien sellada. Lo bueno de esto que el cupón que sacamos hoy y se gana la consumición para 8 personas en la parrilla Yacarú, 8 personas van a venir a disfrutar de la mejor comida, de la mejor gastronomía aquí en Yacarú. Ese mismo cupón entra a participar para el gran sorteo final del 16 de octubre. Es decir, sacás hoy, salís hoy y participás también por el gran sorteo final. Bien ahí, escribano. Vamos a certificar si están bien correctos los datos. El cupón está completo. Puede efectuar la lectura de quién es el premiado. Bueno, señoras y señores, atención, este es el primer beneficiado por los grandes sorteos que vamos a tener mensuales aquí hasta el 16 de octubre. Bruno Lanuzzi, Bruno Lanuzzi, últimos tres números de documento 899. Es del barrio La Una Seca. Hay más premios, hay más sorteos. De aquí pasamos al mes que viene. Al 16 de julio. Y no olvidarse que los días domingos, con la consumición en playa, cargando combustible de 750 pesos, tenés acceso a dos cupones. Y otra cosa que sugiero que vean, que son los precios de los combustibles. Hoy, entre los mejores de la ciudad. Y están cargando producto Shell. El producto líder en combustible. Escribano, vamos a volver a tapar. Ya vamos a sellar nuevamente la cuponera para que el próximo mes, en el mes de julio, podamos sacar un nuevo cupón, dándole el beneficio a un nuevo cliente que confía en la empresa Ayacucho. Muchas gracias a toda la gente que confía en Ayacucho SRL. Así que, ya saben, el domingo venís, cargás 750 pesos y te llevas dos cupones. Muchas gracias.